bienvenidos a nuestro canal nuevamente nosotros somos Janet, él es Gonzalo y somos The G's Family Adventures. Ahora nos tenemos un nuevo vídeo y muy diferente este es uno de los vídeos que estábamos pensando en hacer por mucho tiempo. Básicamente lo que se trata de este vídeo es yo lo voy a hacer, bueno vamos a hacer como qué tan bien conocemos a mi pareja o sea qué tan bien yo conozco a mi esposo, qué tan bien él me conoce a mí y vamos a estar haciéndonos algunas preguntitas, tenemos un librito donde vamos a escribir la respuesta, la respuesta que nos vamos a demostrar a ustedes y pues la persona como por ejemplo si les demuestre la respuesta yo no voy a poder ver y yo tengo que contestar y no más bien contestar la pregunta correctamente a qué me está haciendo y si no la contesto correctamente lo que va a pasar es de que aquí tengo un montón de pinturas y esas pinturas las vamos a usar para pintarnos al uno al otro como sea o sea de lo que sea ya sea lo que sea lo que se le viene en la mente a él y lo que se le viene en la mente a mí, o sea lo que sea entonces vamos a empezar con este vídeo so let's get started pregunta yo voy a hacer primera y te voy a hacer una pregunta este ¿cuántos años tengo? no, no, no no, porque les voy a tener que dar la respuesta, no quiero que esté poco al sano ¿cuál es mi segundo nombre? ¿Qué es la respuesta? 15 segundos No, 15 segundos Ok It's going more faster Exactly, 15 seconds Segundo nombre es Janet Guadalupe I don't know 3, 2, 1 ¿Cuál es? Es de Guadalupe ¿Guadalupe? Yeah, I don't know Ok, la respuesta es No tengo Come on ¿Cuántos años hacemos? Come on Ok, esto ya es Lo voy a empezar a pintar Empecemos con ¿Cómo? Because you drink me You say what's my Whatever Voy a empezar con los labios I think that's true ¡Vamos! ¡Pregúntame! La pregunta es ¿Cuánto peso? Cuánto peso es la respuesta 5, 4, 3, 2, 1, ¿está tu respuesta final? 156. 156? 158. 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 159. 159. 219. 238. 259. ¿Qué tienes tú con ese pelo que traes? Tienes pelo muy... No, ya estás riendo todavía, pero es un cachito. Es que tienes el pelo muy, muy chido. Y ahorita que te lo estoy haciendo, es que... Ay, ya lo siento, está bien gruesa. ¡En la ceja! ¡No, mire! A ver, es uno de los resultados. Mírate. ¿Pero qué tejas? Ok, me toca. ¿Cuánto peso yo? Ya te había dicho, yo te había dicho cuánto peso, así que ahora cuánto peso yo. Él les da la respuesta. Y no me da vergüenza. Ok, le enseño la respuesta. Ahí está. Empieza ya. Y ya. ¿120? ¿120? ¿Qué les cuesta es? ¿126? ¡Aaah! ¿Qué te había dicho? No te había dicho. ¿Cuánto peso yo? Espérate. Me voy pensando yo lo que... Y tú también me piensas... ¿Qué más te voy a hacer? Pues yo qué sé de pintura. Ahí va. ¿Cuál es mi comida favorita cuando salimos a comer por fuera? ¿Huárachas? ¡Aaah! ¿Te los enseñaste? No. ¿No te lo enseñaste? Pero esa es la respuesta, pero... ¿Huárachas de pavá? ¡Woo! ¡Ah, man! ¿Qué significa eso? Ya gané. Ya meto esta hora aquí. Ahí, chum. Ya no me haces nada a mí, ahora meto... Oh, ok, ok. I thought you were going to pick me again. ¿Cómo se apellida mi mamá? Ok, ¿está bien? No tenemos el mismo. Ok, ¿esta es la respuesta? Comparar, ¿no? ¿Sí, no? Gracias. Comparar. Got it. ¿Cuál es mi color favorito? No, este es bien fácil. Es el azul. ¿Estás brindando? ¡Sí, es azul! ¿Cuántas mejores amigas tengo? No tienes que nombrar, nada más tienes que decir cuántas. No tiene amigas. ¿Lunos aquí? No. Es que te conozco, es nomás dos. ¿Todo? No. ¿Cuál fue mi primer carro que yo compré? ¿Un Acura? Un viejo. Ocho. Siete. Un carro viejo. Cinco. Cuatro. Un rojo. Tres. Dos. Uno. You're done. Que tu mamá lo donó. Oh, you did. Era Nissan. Oh, Nissan? Nissan. Nissan 280Z. ¿Quién? El rojo que el mago no. No. No, no. No, no, no. ¿De qué haces tú me gradué? Come on. No, sí, lo te dije. No puedes ver. I'm not looking. I'm thinking. Okay. Timer. ¿Eles va la respuesta? High school. Desde la Puente. Four, three, two, one. Puente High? No. No, la respuesta es? No, dale. Tienes la carta. No, dale. Y, Dios. Sí. No. y 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 ¿Qué? Pizza? A la vez ya, a la vez ya, a la vez ya. No, a la vez ya, a la vez ya. PIZZA. Tienes que desesperar. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Este nombre de camisa tenía puesto aquí que nos conocen. La primera vez que nos conocen. No, 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 no. No, 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 no. Espero que les haya gustado este tipo de video, muchachos. Denle un like si les gustó este video. Si se rieron, pues. Y si son nuevos en este canal, por favor, no olviden de hacerse subscribe. Y también que prendan esa... Esa campanita. Para notificar cada vez que nosotros ponemos un video nuevo. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y espero que se hagan reír un poquito. Y nos vemos para la otra. Bye. 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 Gracias por ver el video.